Egunon, buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a la jornada Serán los residuos tu próxima fuente de ingresos, bioproductos sostenibles a partir de subproductos, que organiza Tecnalia en el ámbito de la reunión del proyecto Eurotransbio. Es un proyecto que tiene como objetivo contribuir a la economía circular y al desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la obtención de bioproductos a partir de subproductos agroalimentarios. Esta reunión tiene lugar hoy en Vitoria no por casualidad, sino porque Vitoria es una ciudad especialmente concienciada con el ámbito medioambiental y en este año 2015, en el que está preparando el Plan Director de Medio Ambiente de la ciudad, consideramos que era el sitio adecuado para tener la reunión de hoy. Yo quería empezar agradeciendo a todos los asistentes, el que hayan venido a la jornada y que hayan decidido dedicar las horas de la jornada de hoy a escuchar los esperamos interesantes conferencias que va a haber hoy. Quiero agradecer asimismo a los miembros del consorcio Eurotransbio. Es un consorcio formado por empresas, instituciones y centros de investigación de nueve países distintos en Europa y América Latina. Y especialmente quería agradecer a dos personas, a Miguel Ángel Cubero de Induyeida por su amabilidad en participar y darnos una ponencia con la visión de Induyeida en este ámbito y a Pedro Echeverría, director técnico de Trasa, también por su amabilidad y su participación en la Mesa Redonda, que tendrá lugar después. La jornada de hoy tiene como objetivo contestar varias preguntas. Preguntas como, ¿estamos utilizando los subproductos agroalimentarios de una manera adecuada? ¿Cómo los estamos utilizando? Son una fuente de ingresos potencial y esperamos que además la jornada de hoy y el proyecto Eurotransbio contribuya al desarrollo de las directivas acerca de economía circular y del uso más adecuado de los recursos naturales. Para ello, el día de hoy va a tener varias presentaciones en modo de conferencia y mesas redondas en las que trataremos de exponer las últimas tecnologías y desarrollos en el ámbito de la jornada. El objetivo de la jornada es triple. Hay un objetivo relacionado con la industria agroalimentaria a la que estamos intentando, con el proyecto Eurotransbio, proporcionar herramientas que les permitan hacer el uso más adecuado de la biomasa que se genera en su actividad. Por otro lado, un segundo objetivo iría dirigido a las empresas del sector biotecnológico, a las que queremos proporcionar tecnologías que permitan el desarrollo de nuevos bioproductos utilizando recursos naturales y veremos varios ejemplos a lo largo de la jornada, como el desarrollo de un nuevo polidroxibutirato, el desarrollo de ácido succínico o el desarrollo de enzimas, cuyo objetivo es el desarrollar productos que tengan un valor añadido y que puedan utilizarse en esa economía circular de la que hablo para el desarrollo de productos muy dispares, como pueden ser biopolímeros o nuevos detergentes. Y todo esto lo haremos en modo de una serie de conferencias en las que miembros del consorcio de Eurotransbio y algunas empresas invitadas nos hablarán del desarrollo de tecnologías y de lo que han hecho en estos últimos años en estos ámbitos y una mesa redonda donde discutiremos alrededor de esta problemática. Un tercer objetivo que nos planteamos con la jornada también es un acercamiento a los consumidores en dos ámbitos distintos. Unos consumidores cada día más preocupados por el uso de alimentos de origen natural y, por lo tanto, por un ámbito de la salud de las personas y del consumidor. Y, por otro lado, también preocupados con una gran concienciación medioambiental por el mejor uso de los recursos disponibles. Desde Tecnalia, desde la división de salud y desde el área de alimentación saludable de la división de salud, nos planteamos el ámbito de la jornada de hoy como un ámbito especialmente importante de desarrollo de nuestra actividad. Nosotros llevamos años desarrollando nuevos ingredientes alimentarios e ingredientes técnicos y queremos poner el desarrollo de nuestras tecnologías en manos del sector industrial, de los dos sectores industriales, del sector agroalimentario y del sector biotecnológico, para que puedan desarrollar así productos que mejoren su competitividad económica. Con ello queremos cumplir una de las misiones de Tecnalia, que es ser el socio tecnológico de las industrias vascas. Y, por ello, hemos desarrollado en los últimos años una línea de investigación en la que tratamos de desarrollar nuevas tecnologías de extracción, separación, encapsulación de ingredientes y, posteriormente, la introducción de estos ingredientes alimentarios en matrices alimentarias con el objetivo de obtener alimentos funcionales y que dichos alimentos funcionales tengan un impacto sobre la salud y la calidad de vida de las personas. Además, con todo ello, queremos impulsar la actividad industrial de estos dos sectores, que es el leitmotiv de Tecnalia. Y, a la vez, promover, como en la jornada de hoy, la investigación en este ámbito, compartiendo con otros socios tecnológicos una jornada como la jornada de hoy, en la que esperamos que se presenten conferencias que sean interesantes para todos ustedes. Bien, sin más, les voy a dejar con Mari Carmen Villarán, ella es la directora del Área de Alimentación Saludable de la División de Salud de Tecnalia, que les va a hacer una pequeña introducción al formato de la conferencia y, posteriormente, al propio Proyecto Uro Transbío. Muchas gracias. Gracias.